Así fue la llegada de Gustavo Petro al Tarra Norte de Santander y el recibimiento por parte de la comunidad tarrense en el punto de concentración La Plaza Central Chepe Díaz. Bienvenido señor presidente a el Tarra, corazón del Capatumbo que hoy nos complace enormemente la presencia en este territorio norte santandereano. ¡Sí, se acudó! ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Se acudó! ¡Mir Bono elitelio de Gustavo! ¡Resisten! ¡Petro regalo el elo! ¡Petro! 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 Un globo! ¡Petro! 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 Este donto y sea el presidente de la República T мо poder tenerlo presente en nuestro municipio! ¡Petro! ¡Petro! Gracias.